Hola mis compañeros de clase, me llamo Jordan Petty y hoy voy a hablar sobre la película Contracorriente, escrito y dirigido por Javier Fuentes León en el año 2010. También voy a hablar sobre el artículo que escribió Pierre Lozón, que compara No se lo digas a nadie a Contracorriente y se titula Representaciones de la Homosexualidad en el cine peruano contemporáneo. La Cristiandad y la Iglesia Católica se habla muchísimo este artículo y según Lozón es remarcable que los dos películas de mayor relevancia para la cinematografía nacional se enfocan al tema de la homosexualidad. En una sociedad muy conservadora donde la homosexualidad y en particular las cuestiones de la igualdad de derechos es importante y también claro en esta película la separación El rol de la Iglesia Católica en la imposición del código de hipocresía es fundamental también y evidencia la inutilidad y hasta el efecto contraproducente del rigor religioso. Dice en textos los ancianos que este acto el sexo homosexual es tan sucio porque este orificio solamente debe usar para salir excremento y es el parte más sucio del cuerpo pero también dice que tener un sexo así con una mujer es menos peor que el sexo homosexual pues es irónico es hipocresía es todo pero la hipocresía social es un elemento central que motiva las acciones o no también como para Santiago a mudar a la costa para tener la inspiración y también la liberación de su vida en la ciudad de alta clase a alta clase perdóname y para Miguel es para evitar la vida que él siente que tiene que tener pero él quiere otro y este es el exilio que se impone para tener la vida con Santiago El exilio como la autoimpuesta de Santiago es importante en esta película porque mucha gente experiencia este el exilio puede resultar en una manera positiva en las comunidades de aceptación y similitud como San Diego y Miami etcétera donde mucha gente viven que son gay porque solamente la gente son más diversas son más aceptante en estas partes y también no son tan metidos en su manera religioso esto puede significar que son espirituales pero no son religiosos o que si creen en la religión pero han encontrado uno un otro amor en la religión fuera de la iglesia demuestra la diferencia entre los Estados Unidos y Perú de en el contexto de los derechos de los ciudadanos como hay esta separación entre el estadio el estado y la iglesia que no hay en muchos partes especialmente los pueblos pequeños donde la iglesia es el poder mayor donde la toda la gente vayan el domingo y es la cosa lo más importante para la misa la la cena del domingo todo así de 10 no perdóname de 1870 hasta 1950 la homosexualidad fue descriminalizada en Latinoamérica en muchos países pero causar escándalo público y la indecencia eran todavía ilegales así en muchos casos la prostitución fue legal pero hay mucha ironía si ser gay como práctica social porque si eres influenciadora la gente pueden decir que su estilo de vida es una mala influencia a los niños o que tienes demasiado de poder de poder para hablar de los tópicos gay mucha gente si no tienes una una canal determinada para los temas gay van a decir que no tienes este espacio no debes hablar tanto hemos oído demasiado de este tema outing y groserías unos las vea como su obligación a poner al gente influenciadora como modelos a seguir para dar cuenta que si esta persona es gay pero otras pagan con sus carreras sus relaciones sus familias incluso sus vidas todos no tienen su propia película como harvey milk o contra corriente mucha gente solamente mueren en estas situaciones y santiago reviera la connotación negativa de la palabra maricón al atribuirle a una característica positiva cuando dice no tiene los huevos para ser maricón este es lo que habla cuando dice auto designarse es una marca de la voluntad por parte de un grupo de obtener un reconocimiento social y público y también les hace despejado del contenido despectivo de palabras como rosquete o maricón porque lo tienen interno son pues si soy maricón eso es lo que soy la auto aceptación también es importante en esta película porque a través de los diálogos y de la representación del acto sexual predefine la homosexualidad porque el público tiene ese foto en su mente como funciona el sexo homosexual o como no funciona o a veces especialmente para las mujeres hacen estos pensamientos desde películas o desde la pornografía que no son reales este es un relación real hecho en lealtad y confianza en el otro y esto es natural esto es el otro cosa muy pues yo pienso que voy a hablar sobre esto en un minuto perdóname los estereotipos en esta película dejan el estereotipo del gay afeminado porque una persona homosexual pueda estar escondida dentro de cualquiera sin posibilidad de ser reconocida a primera vista o pueden decir que no conoces una persona hasta que les sabe hasta que lo saben por entero ambos no buscan activamente relaciones homosexuales pero lo encuentran naturalmente esto es lo que quería decir porque eso es como forman relaciones reales en el mundo real esto es importante para mostrar que cuando no estás buscando una conexión con otra persona puede pasar es natural las personas que dicen no es natural si es pasa hoy en día y mis comentarios yo quiero hablar sobre la juventud y en cuál dirección vamos y el valor real de la película unos critican contra corriente por valerse el recurso narrativo fantasmagórico o que el narrador es el fantasma pero demuestra demuestra el hecho real de que la homosexualidad se vuelve aceptable cuando está hecha invisible como a post nightclub los jóvenes matados a la crisis sida que ha matado miles de personas y como mucha gente no les importan hasta que personas como George Michael murieron y no sabían que era gay esto es más poderoso y también dice que las víctimas de un crimen que en este caso es la opresión de toda una sociedad perdóname es más importante sus palabras tienen más peso cuando están muertos porque esto dice que ya algo pasó la defensa gay panic es algo muy importante para mí también porque todavía es legal en muchos estados de los Estados Unidos donde una persona puede decir a su abogados para decir al juez que yo maté este hombre porque me dio cuento que era mujer antes o normalmente al opuesto como yo maté esta mujer porque me dio cuento que era hombre antes y no sabía pues cuando encontré le maté esto es lo que pasó es que no pueden soportar la debilidad y feminización que hace en estas situaciones igual en videojuegos cuando dicen te violé en vez de te maté es la humillación de ser matado en esta manera quieren el poder más de su cuerpo pero de su mente quieren este dolor en todo su cuerpo en su mente también vamos a mirar este video un poco entrevista de un youtuber que iba no que fue a si fue a la feria de pride la semana de pride en lima perú y habla con un hombre gay y también un hombre que se viste como mujer no sé si vive como mujer pero se viste en este día como mujer miren chicos aquí estoy con ellos me gustó este video tanto porque habla en una perspectiva nueva de cómo va cambiando el mundo en la sociedad peruana para los homosexuales y también unas entrevistas no formales para hablar con la gente de la calle cómo van cambiando y este hombre probablemente no había querido vivir así el resto de su vida por no aceptarse o porque su familia no le gustaría algo así pero ahora puede vestirse como quiera esto es poderoso también como una mujer bisexual he visto el odio y la incomodidad que sienten personas hacia los hombres homosexuales y tal vez más a los hombres bisexuales porque pensan los hombres que harían lo mismo que hacen a las mujeres como no quieren ser objetificados no quieren ser sexualizados o hacerse débil o feminizado eso todo es malo pero todo va cambiando en cómo se tratamos a las mujeres igual a los homosexuales creo que todo va a mejorar con tiempo pero finalmente es importante para mí me emocionó hablar sobre esta película tanto porque tengo una prima nació samuel perdóname nació samuel lewis su nombre muerto y ahora vive como Samantha y esto era una cosa que cambió mi vida porque la aceptación de mi familia era importante no era feliz ciertamente antes no tenía pasatiempos amigos dormía todo el día no salía de la habitación no era feliz bueno ahora vive con gracias a dios y a nuestra familia vive con la aceptación pública y social en la escuela y de la comunidad es increíble cuando antes nos liberemos de los estigmas de normal y no normal podremos ayudar a la salud mental de toda una generación como mi prima una vez en mi familia dijeron que tenemos que llorar porque vamos a perder esta persona genial de nuestra familia vamos a perder samuel pero yo dije que no vamos a ganar una persona verdadera feliz me emocioné demasiado pero entienden ustedes como siempre tengo un mensaje feliz que podemos sentir este puro amor y liberación de aceptar la homosexualidad o alternativamente sentimos el dolor como miguel en esta película gracias para escucharme gracias para oír mis historias y que pienso sobre la historia homosexual también porque no sabía mucho de ello en latinoamérica es muy importante es un tema que todos podemos discutir y mirar si eres parte de la comunidad LGBT o no es una película buena como siempre me gustó la película y espero que tengan un buen día espero que encuentran algo útil en esta película o en esta presentación y los veo pronto chao no 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 no